hola amigos y amigas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo nuevamente un problemita para que empiecen el domingo con dolor de cabeza bueno en esta posición le toca jugar a las negras como ya saben tienen que encontrar la mejor continuación no les voy a dar más pistas que esas así que frenen el vídeo y pongan a trabajar el bocho bien 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 vamos haciendo un poco cada relleno para los que se olvidaron de frenar el vídeo listo en 321 bueno vamos con la solución siempre que resuelvan un ejercicio tienen que fijarse la estructura de peones el material las piezas la situación del rey a quien le convendría al final a quien le convendría cambiar determinada pieza no hay como que hacer una evaluación y antes de eso digamos antes de proceder a encontrar un plan bueno en este caso las negras tenemos una posición que está cerrada con el centro cerrado no lo cual parece que va a haber ataque de costado como dice el dicho centro cerrado ataque de costado y acá las negras bueno están a punto de perder un peón no con lo cual nosotros podríamos considerar esta jugada pero esa jugada no sería tan buena porque las blancas podrían recapturar de dama y nos podrían desplazar el caballo de 5 fíjense que el caballo de 5 es la clave de la posición del negro no si este caballo me lo desplazan me van a hacer f4 y 5 me van a romper y me van a pasar pedazos no entonces es importante ponerse en el lugar del rival y ver qué plan quiere llevar a cabo el blanco obviamente quiere desplazar nuestro caballo entonces tenemos que encontrar un plan contra el plan del blanco y la jugada por esto también elegí este ejercicio la jugada correcta acá para el negro es la rara y la anti intuitiva salvo que la idea forma parte de la intuición de ustedes que 5 no esta jugada que hace esta jugada pareciera que va a dejar debilitado el rey pero lo que está logrando es sostener este caballo recuerden muchas veces que un peón citó a dos pasos del caballo lo sostiene no vamos a ver en otro tablero les voy a mostrar un par de ejemplos para que para que ustedes rememoren un poco les estoy seguro que conocen estas ideas por ejemplo en lo que es la francesa del avance no nosotros jugamos el 46 de 4 de 5 pasa de largo como el activo lleno tiki tiki paca tuki y muchas veces existe el plan de bueno acá estoy olvido una jugada ama b6 a 3 caballo de 7 b4 peón por peón por caballo acá alfil b2 y para que no me desplacen a este caballo con g4 h5 lo sostiene no y si me lo tratan de echar en dos pasos muchas veces pasamos de largo se los voy a mostrar con otro ejemplo para que vean eso de lo que es pasar de largo sería por ejemplo en lo que es la se me ocurre así rápido en lo que es la india de rey hay un ejemplo de esto fíjense que 7 caballo f3 voy a pasar las jugadas más o menos rápido nos pasan de largo entonces jugamos a 5 para poner un caballo acá supongamos que nuestro rival son roca ponemos el caballo acá nuestro rival hace así por ejemplo caballo acá el peón lo sostiene en la torre está suelta no puede hacer b4 y supongamos que el rival hace esta o bien que me puede comer acá no pero esto para mostrarles la idea voy a pasar una jugada más fíjense ahora la torre de a1 está defendida y me quieren meter b4 desplazándome este caballo y muchas veces que me desplace una pieza implica que no sé dónde voy a ubicarla entonces podemos pasar de largo y al pasar de largo mi rival se hace b4 le comemos al paso por lo tanto si mi rival quisiera por ejemplo echar a este caballo lo tendría que hacer en cuotas por ejemplo b3 caballo c5 a3 y luego b4 bueno me desvío un poco de lo que es la solución del ejercicio porque les quería mostrar un patrón muy importante no en este caso el patrón se aplica pero no con el peón torre sino con el peón dama es con el peón caballo y lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hacen este tipo de jugadas inusuales que aparentemente son debilitadoras es cuáles son las contras de la jugada y la contra de esa jugada podría parecer que es debilitar el rey pero no me lo pueden atacar por el momento y la otra contra sería que dejó un cráter en f5 pero la pieza del blanco que la podría aprovechar que ese caballo de c3 está lejos de f5 entonces por el momento no sería un problema nosotros podríamos ubicar el alfil aquí y bajarle el caballo si el caballo empezase a maniobrar en algún momento de su vida no entonces la aparente debilidad que estoy dejando como no puede ser aprovechada no es debilidad si blanco viene aquí le hacemos alfil c8 y la dama se va para la caja y si las blancas se retiran tomamos rápido antes de que nos hagan f4 dama por e3 amenaza f4 nuevamente y dama f6 defendiendo el plan y con intenciones de empezar a huir podría ser una de las ideas y sostenemos el caballo en e5 hay que tener en cuenta que muchas veces un bloqueo es algo sumamente importante no el ajedrez de bloqueo hay que tenerlo siempre en cuenta en este caballo que es muy molesto para el blanco no sé si lo sostenemos y este otro patrón que pronto les voy a mostrar más ejemplos está ahí disponible no fíjense que el plan del negro consistió pura y exclusivamente en evitar lo que quería hacer el blanco eso de ponernos en el lugar del rival es algo muy importante que nosotros tenemos que lograr porque la mayoría de las partidas que uno pierde es porque no se puso en el lugar del rival no no se puso en los zapatos del rival siempre hay que ver qué planes tengo yo y qué planes tiene el rival y ver a qué le presto atención porque por ahí el plan de mi rival es malo entonces lo ignoro y sigo con mi vida pero como en este caso el plan es molesto no entonces esta jugada sería un error porque el caballo va a ser desplazado entonces como les decía recién yo les quería mostrar este ejercicio porque como verán en el canal muchas veces hago esta jugada lo que tienen que tener en cuenta es que no me castiguen el rey no en otras circunstancias por ahí me dan mate por hacer eso pero en este caso como la dama se tiene que ir y es la única pieza que está ahí nos podrían tratar de pasar una torre por la tercera pero si se pone picante el asunto huimos no y si muchas veces por ejemplo vamos a citar un ejemplo supongamos que mi rival pone la dama por acá lo vengo acá vamos a hacer un ejemplo no no ahí no sé yo vengo acá y me quiere echar me quiere echar el caballo entonces yo le paso de largo y si hace f4 le como el paso y ya este caballo se queda a vivir ahí no el único que podría desafiar al caballo del negro sería el caballo del blanco pero mientras tanto nosotros acá podemos hacer cosas no todo esto es para que ustedes vean estos patrones no este era un ejercicio más bien posicional un ejercicio de profilaxis para que como les decía recién ustedes aprendan nuevos patrones así que bueno yo y mi cara de dormido nos despedimos espero que les haya gustado el vídeo y espero que hayan aprendido una idea nueva les mando un abrazo grande y antes que me vaya las ideas son guías no son verdades absolutas los conceptos son guías ustedes tienen que comprobar si son válidas en las posiciones que se les dan no porque si ustedes aprenden esta idea acá y la quieren aplicar en la siguiente partida por ahí en esa posición específica no da resultado lo bueno conocer el patrón después nosotros mediante el cálculo y la evaluación de la posición puntual que tenemos enfrente vemos si funciona o no eso sería lo difícil del ajedrez no ahora sí chau